SPD Records Me miran cegados por el flash Transportadas a la pista deseando respirar Tus manos no me tocan, ilusiones del azar Violencia musical, tolerancia corporal Tu boca no me besa, ocupada en amar Atrapadas en la gente, queriendo escapar Tu cuerpo no me busca, incendio natural Bailamos en las sombras Sobre un disco de post-punk Bailamos en las sombras Y mi cuerpo quiere más Ahogada en pensamientos, soportando el calor Tus labios no me rozan, mensajes sin sabor Agresiva tu mirada, intuitiva tu pasión Tu mente no me piensa, delirio de dolor Bailamos en las sombras Sobre un disco de post-punk Bailamos en las sombras Y mi cuerpo quiere más Bailamos en las sombras Sobre un disco de post-punk Bailamos en las sombras Sobre un disco de post-punk Bailamos en las sombras Y mi cuerpo quiere más Bailamos en las sombras Sobre un disco de post-punk Bailamos en las sombras Y mi cuerpo quiere más Bailamos en las sombras Con tus ojos puedo ver Mucho más que tu ser Es un pacto infernal Es un pacto casi mortal Yo por vos puedo más Yo por vos puedo asesinar Si lo escribo en un papel Todo puede suceder Con mis medias de satén Y mi perfume de chanel Voy rendida a tus pies Disfrazada de nena bien Con mis medias de satén Y mi perfume de chanel Voy rendida a tus pies Disfrazada de nena bien Convertida en pecado Voy atada a tu lado Mi devoción es total Mi admiración es fatal Yo te puedo controlar Yo te puedo asesinar Si lo escribo en un papel Todo puede suceder Con mis medias de satén Con mis medias de satén Y mi perfume de chanel Voy rendida a tus pies Voy rendida a tus pies Disfrazada de nena bien Yo te puedo asesinar